Vamos a continuar muchachos, este... Hagamos como que nunca pasó nada malo, eh... Mi PC decidió reiniciarse sola, tal cual. Dijo, chingue su madre, me va a reiniciar. Pues ya ve. Sí, está muy triste eso. Como les decía, yo estaba caminando aquí, ya ni me acuerdo qué verga dije, wey, pero algo pasó en esta puerta, ya. ¿Qué pasa? Son los perros, ¿verdad? No, what the hell. Deben ser los perros. Los carnudos. Hey, pero eso estaban gritando como humanos y son zombies. ¿Cómo es eso posible? No me quedé. Aquí vamos. Por si no se había muerto, ¿no? Por si no se había muerto. ¡Ah, la verga! ¡Me mordió! Bien. Pd, bienvenido. Yo me acuerdo que hace rato combiné unas plantas, pero creo que las dejé ahí arriba, güey. Valdío Ñonga. Cuéntate que pasé el suceso de la PC. ¿Qué dice aquí? ¡Granada cegadora! ¿Dónde está la flashbang? 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 No sé qué es. ¿Dónde está la flashbang? Bien. 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 Venga, no tengo bala. No tengo aim. ¿Ya, cabrones? ¿Ya van a dejar de salir zombies? Chicara su madre. ¿Puedes tomarme más allá? Creo que atrás salió otro, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Un scope. Vamos a ponerle ese pinche scope a... ¡Madre! ¡Yes, sir! Este lugar lo recuerdo, señores, del pinche... ¡Ay! El DVD. La batería fue sustituida del detonador. Ok, seguridad. Pero esto se conecta con la sala donde está el asociado. ¿Por qué no nos dejan abrirla? Para que Leon tenga que hacer el puto... Pinche este, ¿cómo se le llama? El puzzle, güey. Solo por esa. ¿Hay un código que sí podemos hacer aquí? Ok, caja fuerte, baúl de objetos y nos falta registrar. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Cabrón, estoy doyeando! ¡Oh, my God! Estos zombies, neta, los odio, güey. Muérase a la verga, cabrón. ¿Qué tan jodido estoy ahorita? ¡Atención! Sala de guardado, ok. ¿Qué pasó? ¡Ah, la PCD! ¡Oh, mira, chequen esto! La combinación aquí está. La PCD decidió reiniciarse sola. Tal cual. Y pues valió. Valió Ñonga. ¿Se puede combinar esto? No se puede. Si, amigo, pero esto no es Fatal Frame. El Enrique Bumburi dice... Me espanto eso. ¿Ustedes creen que Leon y Carlos se hubieran llevado bien? De hecho, yo tengo un Zinc. Creo que tú me mandaste uno, NIMBY. Nueve. Quince. Siete. Está medio pendejo los dos, dice. Si hubiera una competencia de... ¿Quién enamora primero a Ida Wong? ¿Quién creen que gane? Chris Redfield. Carlos. Leon. ¿Quién creen que gane? O nadie. Ya Leon ganó automáticamente. Leon, Leon, Leon. Cada lo quiere. Siempre gana a Ida. Ok, ok. Imagínate tener a Ida Wong como novia. Oh, yo recuerdo esta parte. En algún lugar le he visto, cabrón. Siento que todo esto lo he visto porque hemos jugado Dead by Daylight, cabrón. En el pinche mapa de... No pregunten cómo me lo sé. ¿Qué dice? Ahí son todas. Te enamoran, te obligan a robar virus de una entidad gubernamental y te abandonan. ¿Qué te puedo decir? Imagínate. O sea, si Ida Wong llegara y les dijera... Necesito que te robes la pinche... El origen del AstraZeneca y madre y media. ¿Qué harían ustedes? Uh, dispositivo electrónico. C4, ¿no? Supongo que lo harán la forma de explotar. ¿Explotar? ¿Qué dices de lo que dices? Se puede lopear al killer, dice. ¿Dragonforce? ¿Y qué trae él? ¿Estuvo el Herman Lee ahí o qué? Ah, ¿en serio? Yo no sabía eso. Oigan, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que poner el C4 y dispararle? ¿O qué quieren que haga? Lo vi a menos de 10 metros. Lloré, let's go. Y tenía su cabellera así, súper icónica. Como en Fury of the Storm. Ah, ya veo, ya veo. Perdón, es que no había leído esto. Depósito de seguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Con el ventilador y todo? Eso se debe haber visto muy épico, eh. No tengo aim, disculpe en mí. Es que sí, la verdad. Ver a Herman Lee tocar guitarra es estar pasadísimo de lanza. Otro locker. ¿Y este locker no creo que sea Cap? No. Ese locker lo tengo que buscar, ¿no? En algún lugar a estar, a ver los documentos. ¿Qué hice? Delight Cloud. Tengo que buscar a Héctor, ¿no? Porque Héctor tiene la llave ¿Dónde estará este código? Me imagino que lo tengo que buscar, ¿no? Está en la comisaría, el Limbu ya se lo sabe todo Ah, pues en todo este perro lugar, ¿no? Igual no es worth, ok, entonces lo voy a dejar ahí a chingar a su madre Ya que Nimi me lo dice Héctor, estaba en el casillero que Carlos no quiso abrir Explosivo, oficina de stars Cap No, ese no es Cap, ese ya lo intenté Ese ya lo intenté Muchas gracias, Nightmare El de Cap es el de abajo Ese ya lo abrí Cap Voy a guardar por si la P se explota de nuevo Boti se perdió el loot Ah, sí La parte de arriba Haz de cuenta que en la parte de arriba Cuando peleas con Nemesis Pues hay muchas cajas Y yo no las vi Porque ¿Qué verga está haciendo, Boti? A la verga Me voy a dejar matar No, yo no le sé al dodgear, ¿eh? Yo no le sé al dodge Este juego No le sé al dodge Tengo las monedas Mira, tengo ese dogecoin ¿Qué dices tú? El dodgecoin Está aquí Ah, no es cierto Está aquí Pero no lo voy a usar Tengo todo infinito Pero no lo voy a usar Me niego, señores No, a Jill le hicieron de todo Le introdujeron cosas Vete a la verga Aquí no es A ver, ¿a dónde tengo que ir, güey? Derecho, izquierda ¿A dónde tengo que ir? Dígito la oficina Stars O sea, sí Atravesa la pared de las duchas Pero para eso necesito ¿Qué necesito? Camina mejor ¿No me hacen daño si camino? Tengo que explotar esta madre, ¿no? Pero no sé dónde está Depósito de seguridad Tengo que ir al depósito de seguridad ¿Dónde? Aquí Puerta cerrada Oh Oh, me quise Me stunearon Me stunearon Entonces puedo andar de chill Con el sonido te siguen Entonces voy a caminar Voy a caminar Voy a caminar A ver, a ver Tengo que ir a caminar 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 Pero no puedo caminar Eso es lo más requerido que puedo caminar Amigos Amigos Ay las putas ¿Tú quién eres cabrón? Un personaje de creado con el El wii ¿Vieron eso? Fue un emote Le emoteé ¿Qué es eso que suena así? Cabezónico Ey pero de aquí Si tengo derecho a abrir estas cosas No Me faltan dos teclas Cabrón Oh my god Ahí está la batería 104, 106 y 109 ¿Y dónde están esas putadas? Las tengo que buscar me imagino Efectivo DCM DCM Ok ok Ahí está el primero Ah Ey Mero Espérate Déjame regreso Porque tienes razón Necesito la pila Abro la pila Rompo la pared Y listo ¿No? Abro la pared Abro la pared Abro la pared ¿Se puede matar a ese bicho raro? ¿Se puede matar a ese bicho raro? ¿Y si le aviento la puta granada? Ahorita así en el puto hocico ¿Qué opinan? Sí, 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 sí ¿Por qué ahora? Ven, papá Yo que tú la guardaba Oh my god Cuando Fer me dice eso Es porque se va a poner bien insano después ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Salida del lugar Pum, pum, pum No debes moverte ¿De dónde estás? Ay, su puta madre Muchas gracias Nightmare Que timeazo cabrón Acabas de timear tu follow Con el cabrón que se cayó del cielo Ya tu madre Me espantó No tiré 60 balas Tiré 20 La puerta de abajo ¿Qué tiene la puerta de abajo? ¿Cuál era el código de esto? Ay, nada más Oh my god Cuando un día Estás Tan abajo Estás Y no ves salida Del lugar No, debes moverte ¿De dónde estás? Así como Peter Pan ¿De dónde estás? No, amigo Te vas a morir por la carra No, yo marcha ¿De dónde estás? Tienes que ver Voy a mover Voy a mover ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi gente latina? ¡No, mames! ¡Le fallé un tiro, cabrón! ¡Ay, me quemé el culo! ¡No! ¡Le fallé un tiro! ¡Uno solamente! ¡Solo fue uno! ¡Solo fue uno! ¡Se los juro que sí! ¡Solo fue uno! ¡Ahí sí fueron como tres! ¡Ahí la verdad! ¡De cuatro o cinco! ¡Ah, la verga! ¡Me quieren morder el puto tilín! ¿Qué te crees tú, el puto Undertaker o por qué te paras así? ¿Y qué hacían todos estos escondidos aquí, güey? ¡Andaban haciendo una pinche fiesta secreta en el baño! ¡Qué verga! ¡Oh my God! ¡Ahí viene otro cabrón! ¡Mouse God! ¡La verdad es que sí! Este... ¡No spoilers! ¡No spoilers, no spoilers, please! Bueno, ahora ya sabemos que hay un linker más ¿Dónde está la tecla que me decían? Pero, o sea, está en este cuarto Porque las duchas me dicen que ya no hay ni madres ¿Dónde está la tecla que me decían? ¿Dónde está la tecla que me decían? ¡No quiero crecerlas! Así da vuelta a la gente que tiene mouse, que diga control wey, esa es la sense, average sense de alguien que juega con control. Fíjate para allá hijo de tu puta madre, los freaks. Ey, ¿no se va a quitar de ahí nunca o qué? ¿Es normal? ¿Qué pensaron que yo le iba a jugar en difícil wey? No, soy un pendejo wey, ¿no? Ahorita vamos a los stars, ¿no? UAB enemigo encima. Ah, estos cuartos son para Leon, yo como no soy Leon, pues me mandan a la verga, ¿no? No sé por qué siento que Carlos huele como a cerveza wey, como a alcohol, de esos borrachitos que huelen a alcohol miado. Doctor Bard. Como tú, venga tu madre, yo no tomo compadre. ¿Sí, no? ¿Qué no las teclas eran para el 2? Hola, Nickla, ¿cómo estás? Ay, cabrón, ¿en qué momento llegó Frozorno wey? ¿Qué pedo? ¿Este güey es el de chocolate, rain? No, no. No, no. Y esa pinche chaqueta de ahí del... ¿Cómo se llamaba este cabrón español del 4? ¿Luis? No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Pongan bachata. El Luis. Sí, ese güey apareció sin problemas. Es que ese güey no lo ven porque es de noche. Entonces, iba bien lento el güey. Vamos a ver. No, es que como él no es el prota, él solo puede aparecer así. Chris. No, Chris no está ahí. Venga, medkit. Medkit. Bueno, ya va siendo momento de que nos pasemos el juego de una manera sencilla. Nah. No, deja todo eso, ni me soy capaz de matarme solo, eh. Pinche verga soy yo, yo solito. ¿Qué tengo que hacer ahora güey? Ah, hierba roja... Ya ni escuché que tenía que hacer, pero bueno. Me distraje un poco. Fuck this shit. Oh. Fuck this shit. ¿Qué? Va a querer hacer ir a buscar a la llorona? No hay llorona aquí. Sé que tengo que matar a un cabrón con un pinche cañón gigante, pero eso es el final, ¿no? Todavía no. Vamos a abrir el portal. Ya, ya, no te va a hacer caso, cabrón. Ya, superalo. Es muy lineal. Ah, otra vez. Valentina Gil, ¿verdad? No, hombre, esa culera trae skin de Valorant. Ve nomás. No va a ser fácil. Me va a perseguir Nemesis, ya lo sé. Ese güey no se murió ni en pedo. No se preocupen. Tengo esto maxeado. ¿Tengo 22 balas nomás? Cabrona, ¿qué le hiciste a los demás? Estábamos full. Y ahí está el Nemesis, ¿no? Parado. Con la reata de fuera. Carlos, cambió. Uh, bombas de ácido. Oh, minas. No voy a leer nada de eso. Minas. Estas minas... Oh, my God. Me va a perseguir, ¿verdad? Y voy a tener que spamear todas las perras minas. Che, sus mamones. Son min haters, míos. Nah, 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 nah. Aquí me suena... Aquí me suena que me va a perseguir. En el mero full. Mira, ándele, güey. A la verga. Fallé unas cuantas, unas cuantas de chill. Pero mire, pero mire. Órale. Hola, gato. ¿Cómo estás, gato? Mira, gato, gato, gato. Estaba para ti, gato. Estaba para ti, estaba para ti. Checa, 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 checa. Estaba para ti. Estás listo, estás listo. Chacónbulos, chacónbulos BAM 360 BAM ¿No se murió? Maté a Kira Toriyama ¿Qué dice? Salió un TikTok rancio con esa canción No sabía eso Aquí arriba va a estar Nemesis Me va a agarrar de la cabeza Luego me va a penetrar Con su pinche tentáculo Y algo va a pasar aquí Ah, no, mira Escapa de la criatura O sea, por favor Si hay un pinche enemigo Que le dice O sea, un monstruo No le digan criatura, güey Porque si dicen Escapa de la criatura Me imagino que es como Que un papá escapando De su hijo, güey Como abandonándolo Abandonando la criatura, güey No hagan eso, güey ¿Cómo que escapa de la criatura? Así van a hacer las misiones Secundarias de los papás Neko Ark La criatura No voy a leer eso Escapa de la criatura Fantástico Ah, sí, sí, me sirve Espérense, espérense Vamos a hacer algo, miren Como yo sé que Nemesis Me va a salir aquí Vamos a buscar de una vez Algo muy especial Les parece El Kratos Espérenme Está buscando DVD Nemesis ¿Qué es esto? ¿Y qué es esa putada? Sí, como nos lo está empujando ¿No? De ¿Tú estás haciendo el padre Mad, Kitten ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? A ver, Steve no gritaba tanto, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? putos oídos cabrón vamos a poner este porque esos gritos suelen como demasiado pendejos porque está porque suena como que el audio de la verga es esa no es esa canción la voy a agregar persona altísimo se me revienta los oídos güey yo creo que mis putos oídos acaban de ahí vamos valentina gil vieja gil conche sumare prepárate mil prepárate mil porque se está viniendo vamos a hacer una prueba está muy alto todavía está muy alto cuando entre yo le voy a hacer así hay que hice que hice que hice que hice que hice Esperenme Por alguna razón, creo que no se estaba capturando el juego a todo este tiempo Esperenme, esperenme, esperenme ¿Y eso? Si sabe nadar ¿Qué? Oh my god Correle hija, correle a la verga Correle hija, tu puta madre ¿Cómo le vas a poner? ¿De dónde? Tira, le tiro palet, le tiro palet Lo lupeo, lo lupeo, lo lupeo Saltamos, saltamos, saltamos Come on ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo freno? Fuera de juego Siento que no le estoy haciendo daño Y debería de hacérselo de otra forma ¡Ay, ay, ay! Espérate, mi huevo ¡Hijo de perra! Oh, ahí hay cosas Ah, buena, 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 buena Tú corre, tú corre, tú Estás chingando Pues no le vamos a disparar, culera Espérate Me hizo daño, me hizo daño, señores Déjame echar un macha Oigan Si le estoy haciendo daño Díganme si... Tomás Shelby Díganme si si le estoy haciendo daño O nomás me estoy gastando balas a lo pendejo Por favor, porque... Tomás Shelby Mafia Tomás Shelby Tomás Shelby Sigma ¿Dónde estás? Eh... ¡Muhamma! ¡Muhamma! Ok, bienvenido de verte ¡Gracias! Tomás Shelby Tomás Shelby Sigma Sigma Sigma, ok Ah, pinche vieja culera Tenchino Ah, valió verga, señores Ya, ya peleé aquí ¿Lo timeó? ¿Lo timeó? No, no le di, cabrón Eh, muchas gracias, Ema Lo agradezco bastante Ya, valió verga, señores Yo ya aquí peleé ¿Aquí ya? No me la puedo tomar esto Porque pues ya, peló Es que no puedo dollear, enemi No sé dollear Te han dicho que eres un pinche hijo de tu puta madre Eso le dolió, le dolió, le dolió, le dolió Eso, eso A la verga Ese pinche ataque doble Eh, se buggeó el juego Ay, ahí está Güey, ya le dolió la matriz a mi amiga Ya No está tan difícil de darle Bueno, mejor ni lo intento Aguas, aguas, aguas En la mano, en la mano Vamos a hacer lo más para atrás posible Y esa caída de Avenger Qué culero Oh Oh Bien, bien conocerte. ¡Eso! ¡Sigma! ¡En lo alto! ¡Oh! Yo no sabía... ¡Uy! No más, me dejó un clavo de un hueso, cabrón. No sé qué era. Amiga, no te saques eso así, cabrón. No, ya valió verga mi amiga. ¿Por qué está tan feo este cabrón, güey? ¡Está bien feo el cabrón! ¡Míralo! Tiene como que los ojos así, comprimidos, cabrón. ¡Estás bien feo, güey! ¿Ya me morí? Voy a revivir, ¿verdad? No, ya se murió, güey. Chécate, para darle más drama. Chécate, chécate. Pobrecito, cabrón, no. ¡Valentina Gil! ¡Ayúdala, por favor! ¡Llévenla al Seguro Social, ojete! ¡Ah, ni pesa nada esa putada! ¡Córrele! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno que no me hicieron cargar a la culera! ¡Qué hueva me hubiera dado! ¡Ojo! ¡Analiza, analiza! ¡Ponla en una puta silla de ruedas! ¡Y empújala, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es pendejo, güey! ¡Porque quiere, güey! ¡Un té de manzanilla y listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, amiga! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Cada vez que me amigo la ve, le hace así. ¡Ahora sí, mi Valentinita! ¡Ya llegó tu salvador, hija de tu pinche madre! ¡No es cierto! ¡Pero vamos a ver! ¿Y no te puedes echar un aerosolazo en la cabeza o algo así? ¡Ya! ¡Y que con eso te cures! ¡Un aerosol! ¡Y ya, eh! ¡Tranquilos así, los dos! ¡Open puerta! ¡Cállate, hocico! ¡No me interesa! ¡Stay frosty! ¿Qué es esto? ¿Si es gold? ¡Spray! ¡Aquí está todo! ¡Yo no tengo vanidad! ¡Un pipazo de hierba! ¡Sí, ya con eso! A ver, aquí me dice que hay muchas cosas que no he agarrado. ¡Tienes razón! ¡Ya es todo! ¡Abranme la puerta, la verga! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Quitense a la verga, por favor! ¡Está muriendo el amor de mi vida, culeros! ¡Esperen! ¡No! ¡Me hubiera echado las plantas! ¡Aquí no es! ¿Saben qué? Podría regresar a pelear con ellos, pero... ¡Oigan! ¡Este lugar yo lo he visto en otro lado! ¿Dónde he visto este perro mapa? ¡En algún lugar lo he visto! ¡Estoy segurísimo de esto! ¡Bienvenido a la oficina de Dr. Nathanael! ¡Dr. Nathanael, güey! ¿En Dead for Dead? Es que sí se parece a algo. Ya me voy, ¿no? Se puede morir ella si quiere, ¿no? ¿Por qué le agregaron Rickle a la cola de los zombies, güey? ¿Qué pedo? Acabo de ver eso. ¡Ese cabrón! ¿No tengo granadas o algo? Hmm... Solo cegadoras... Falta una señora, güey. Aquí hay una pinche señora. ¡No! ¡Pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Tasperos y pendejo, bote! ¡No mames! ¡Se levantaron como Thriller! ¿Qué es esto? ¡Arrago! ¡Arrago! ¡Triller! ¡Triller! Triller! ¡Triller! ¡Au! ¡Ríndete amigo ya! ¡Ríndete ya! ¡Ay! ¡Me va a perder un huevo! Estamos de acuerdo que el Carlos Tiene los huevos suficientes Para este puto panzón aventarlo, ¿no? Uy, es inmortal este cabrón ¿Tú entiendes a parar? ¡Uy, sí se va a parar! Sí Hay que tener en cuenta que Carlos Tiene los huevos como para levantar ese cabrón Y aún así Por alguna razón Lo logran atacar siempre, güey No puedo abrir ahí ¿De dónde vengo y para dónde voy, güey? De acá vengo Y voy para acá No puedo pasar por ahí Pero sí por acá No es cierto De acá vengo Para allá voy Oh my god Estoy Perdón, es que es la primera vez que vengo al pinche hospital Nunca Yo no me enfermo seguido, entonces ¿Qué ni cabeza tiene el mamón? No lo dejé Ayúdjifiá No hay ¿Quién le quitó la cabeza? No sé, yo creo que lo mejor fue... León canadiense ¡Ay! Chequé todos los lugares, menos para acá a la derecha Gracias, eso me hace falta Leo no va a este hospital No, pero lo vio de lejos y caminó No, es más, ¿ya saben quién fue? Ya sé quién fue Fue el mismísimo... Este... No voy a leer eso Fue el wey de Silent Hill Se equivoqué de universo y anda por acá Oigan, ¿y en qué momento salvamos a María aquí? ¿Dónde está María? ¿Y Pyramid Head aquí también sale? Este lugar está bien de la verga, güey ¿Por qué está todo lleno de cagada? Espérate, yo te puedo mejorar eso, yo te puedo mejorar eso Yo te puedo mejorar eso, yo te puedo mejorar eso Ah, yo no tengo ganzúas Las tiene la Valentina Hill Se van a parar ahorita, güey Se están haciendo los dormidos, güey Esto es una coreografía grupal Casillero personal Pero ocupo... Ocupo un pinche este... ¿Cómo se le llama esa putada? Una ganzúa ¿Y dónde hay una ganzúa aquí? Sí Sí, la verdad, yo no leo el or Yo solo vengo aquí para... Este... Rescatar a la princesa ¿Y mi ganzúa? ¿Cuándo me la van a dar? ¿Vos estás esquipeándose las llaves? No me digas que la estaba allá atrás Oh my God ¿En qué parte? Es que sí me acuerdo que me salté una zona Pero... Y el mapa, cabrón También el mapa me lo esquipeé Oh my God Ok, hacia allá es donde está el enemigo mortal De la muerte, señores Aquí me tengo que aventar Puerta cerrada Munición Caja fuerte Ah, la verga Sigue viva la hija de perra Un patadón Oh my God Pinche vieja culera Güey Asquerosa de cagada ¿Cuándo voy? Voy bien Voy a usar el mouse, cabrón ¿Ven? ¿Ven la pinche diferencia? Creo que lo... Sé lo que pasó con el cassette del Dr. B Dr. Botti Eh... Sala de tratamiento Ok, tengo que ir a la sala de tratamiento, señores No tenemos ninguna tarjeta todavía Por lo que no podemos entrar aquí Tenemos una caja fuerte La cual no sabemos el código Si venimos aquí adentro Pinche vieja Ya, muérete 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 Güey, ¿cómo duran? Estos son de hule ¿O qué chingados? ¿Cómo caen mal de veritas, eh? Es que también me están regalando munición cada cinco minutos, ¿no? Granada de mano Mano Ahora vamos para el lugar ¿Por qué no? No, espérate, güey Tienes que revisar atrás Oh, my God Yo no sé de qué se iba a pasar así ¿Los niveles de hospitales? A mí también Mínimo no es Silent Hill Ahí sí lo die, güey Si yo hubiera traído una pinche... Qué sé yo Una bazooka en Silent Hill Güey, hubiera estado feliz Pero no la traía Así que... Así que ahí sí sufrí Aquí ya estuve Aquí ya estuve ¿Y la llave es para? Para donde estaba cerrado, ¿no? En Umbrella Para ustedes A su consideración ¿Cuál creen que es el enemigo más difícil de todos los Resident? O sea, si nos pusiéramos a darse un tiro, pues Wesker ¿Vieron cómo quise doyar, güey? ¿No pude? Eso sí Lo matamos hasta que se transforma en una putadísima, ¿no? Ya estoy bien Ya me necesito morir, güey A descartar a la verga Párense todos, hijos de su pinche madre A ver, de aquí... Candado Seguimos teniendo eso y ocupamos la ganzúa, mamón Tenemos... Eso... Aparte, el güey tiene poderes, ¿no? ¿Qué es ese pinche morroido? ¿Y ese puto robot? ¿Robot? ¿Qué diga? ¿Ese puto... Elite de Halo? Boti, contrólate, contrólate ¡Córrele a la verga, cabrón! ¿Ese cómo se mata? ¿Lo puedo matar? ¿O no se puede matar? Díganme la verdad Sean muy honestos Para no enfocarme en... En pelear con él Y si... Miren, Carlos Cómo está bien espantado, güey Ok, ok, ok Cheisean O sea, que hay más de uno Vete a la verga, mamón Ah... ¿Y ese pinche refrigerador de aquí? ¡Nah, mames! Muchas gracias, güey. Se rifaron, güey. Puras granadas son para matar a esas putadas, güey. ¿Por qué no abriste arriba? No sabía que tenía que abrir algo arriba. ¿Tengo que abrir algo arriba? ¿A dónde? ¿En qué parte de arriba? Exactamente. ¿Ahí había algo? ¿Para abrir? No me acuerdo, men. Ahí voy, ahí voy. Ahorita voy. Voy a ir a matar a ese... Jodido de ahí arriba. ¿Hay un lector de tarjeta? Ok, voy, 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 voy. Gracias por recordarme. Es que... Yo estaba huyendo por mi vida, la verdad. ¿Y esos sí me ven? Acá. Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. De verdad. ¡Ya ganamos! No, Copito, todavía no. Vete a la vera, güey, son dos allá adentro. ¡Vete a la vera, güey! Son dos allá adentro. Es que te juro que el pinche compañerito Carlos, neta. Es que te juro que el pinche compañerito Carlos, neta. Él tiene todos los huevos posibles para aventar a los zombies y no los avienta, le ganan. Fuente a la vera, güey, y no los ganan. ¡Fue en Cresol! ¡El güey le ganan! Hazme el chingado, a favor. ¡Gracias! ¡Ahí nada mames, güey! ¡Neta! ¿Y ya? No se vayan a parar, güey. Tú también. Ya puedo descartar esto, ¿verdad? O sea, no creo que se ocupe ya. ¿Ya lo descartamos o qué? Ok. Buena, buena. ¿Lo tengo que poner o qué tengo que hacer? Dice que aquí no he checado todo. No tengo ganzúas, cabrón. No mames. Ahorita sale el podcast. Ok, ok. Ok. ¡Cabrón! ¡Cambia el cuchillo! ¡Oh, my God! Es que yo quiero cambiar el cuchillo y no cambia el puto cuchillo, güey. Me acuerdo que aquí había algo. ¿Será aquí? ¿De este lado del charco o había otro? No, era de ese lado del charco. Es esa ventana de allá arriba. ¡Oh, es un maletín, cabrón! Me voy a subir ahí. ¿Y para ustedes, o sea, enemigos que no sean como supermutantes como Wesker y toda esa bola de imbéciles? ¿Cuál es de los más insanos? ¿Cuál es de los más insanos? ¿Dónde es donde me debo de aventar, güey? ¿Dónde está la caja fuerte? Si la otra vez me aventé... A ver. Si yo me aventé de aquí, donde los tenemos que aventar es... la que está... es por aquí, ¿no? Allá. Es esa, pero no puedo pasar por abajo. ¿Cómo llego allá? Por aquí atrás, dice. No, en términos de todo, lo que sea. O sea, lore o gameplay, como lo vean. ¿Cómo llegamos aquí? Es por la enfermería, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a...? ¿Cómo llegaremos ahí, güey? What the fuck? Oigan. ¿En algún momento voy a conseguir la ganzúa para poder abrir esos candados? Sean honestos conmigo. O tengo que jugarlo otra vez para desbloquearlo. Voy al baño rápido. No tardo. 5, 6... Nike, chiste. I got you, baby. Esperate, hay que ver qué pasa cuando entren los demás. ¿Qué pasa? Se murió. Se murió alguien. Ha eslapado. No. Mira, yo soy una buena... Racism. Racism. Loot. Y... Espera. Espera, ¿dónde está...? Miren una puñal. No. 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 Porque se me olvida que no me pueden reír, güey. Pueden creer que en este juego yo pierdo porque me río, güey. Ni siquiera porque grite, sino porque me da risa, güey. No puede ser. Ok, otra vez. Es que me da risa, güey. Oye, ¿quién fue el ojete que nos sacó volando? Oigan, ¿quién fue el mamón que aventaron que nos sacaron volando? ¡Ya! ¡Sniper! ¡Órale! A este güey yo lo voy a matar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vieron cómo me sacaron volando, güey? Pinche vergasote me dio el kaito que me sacó volando. Bueno, ya que dice Nimbus que nunca voy a conseguir esas madres, pues yo voy a hacer un pequeño hack que tengo por aquí. Ah, mira, ¿puedo llevar la daga con él? Ah, pues voy a hacer un pequeño truco insano aquí, chistoso, chistorete, divertido. Ah, no tengo las pinches ganzúas aquí tampoco, güey, ya valió verga. No se puede, no se puede, no están, solo las tiene la otra Gil Valentina, culera, vieja. ¿Qué usan entonces? Es candado, dice. Mira, candado. Candado. O sea, solamente las puede abrir la Gil en esta zona. Me imagino que en algún momento la vieja se va a parar, ¿no? Como de su enfermedad. Sí, ok, ok, tienes razón, tienes razón. Ok, este, supongo que de aquí no sé cómo llegar al otro lado, entonces simplemente voy a bajar. Me regreso, ¿hasta dónde? Pero no sé cómo llegar ahí. Sé que me tengo que lanzar por una, por esa ventana, güey, pero no sé cómo llegar a esa ventana. Porque ambos caminos están cerrados. Es que es aquí, mira, es en esta zona. Maybe la Valentina puede... aviéntate por donde sea. Es con Gil. Ah, ok, 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 ok. Ni modo, Charles, para abajo. Sí, no, él como es muy macho, se niega a andar de a gatas, ¿no? Pinche vato. Sí cabe también él, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pinche Charles. Tú solito te pusiste las balas, güey. Ahora sí, prepárense. Suena bien macizo, güey. Las carnitas, ve nomás. ¿El personaje más castroso? Ashley. Ashley. Pinche vieja, hija de su pinche madre. Cómo castra la culera. ¿Quién chingados es Elena? ¿Quién chingados es Elena? Ah, no le puedo disparar al puto viejo, ¿verdad? Ese señor ya está muerto. ¿Qué se me hace? Lo mató el güey de gris. El güey de gris es antagonista, señores. El del pelo gris. El de los ojos en 16.9. Que digo, en 4 tercios. El güey que tiene los ojos en 4 tercios, cabrón. Ese güey es un puto antagonista. ¿Qué se me hace? Que va a pelear contra él ahorita en algún momento. Sí, fue ese Joto de ahí. Con todo el respeto, ¿no? De la palabra, pero... Bueno, mientras tú eres ejecutado, yo voy a comer crepa. ¿Se supone que él creó el virus? No, ok. Ok. ¿Vale? ¿Por qué ha aventado esa mirada seductora el cabrón? ¿Tienes confundido en mí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Por qué esto está asignado ahí abajo? Ah, es porque no tengo gun Aplícale la vacuna a Jill con todo gusto Ahí voy ¡Oh my God! ¿Cómo es eso? ¿Cómo me aventé ese puto Hadouken, cabrón? ¿Cómo? ¿Cómo hice eso? Le di un vergazo en el hocico Eso fue involuntario Yo no sabía que podía hacer eso Hadouken ¡Falme, puta! ¡Falme, puta! ¡Oh my God, señores! ¿Vieron eso? ¿Sabes qué amerita esto? Así le dice, cabrón Así le dice, pero mi hermana me está diciendo Que me calle Ahí está No, hombre, este güey no trae nada, cabrón ¿Vieron cómo lo asesiné? Skatush ¿Y aquí para dónde? Para ir con Gil, Valentina Gil, ¿verdad? ¿Dónde estaba la Valentina Gil? ¿Dónde está? Ustedes no vieron cómo fallé eso Yo creo que sí Si no me falta mucho, yo creo que sí me lo termino ¿Me falta mucho NIMBY? Oh, oh, no me falta tanto Como una tercera parte, ah, entonces me falta bastantito, ¿no? Bésala, bésala, bésala Mira, chéquense, es un momento que Darama le va a decir Yo te salvé Yo te salvé corazón Así que todos gracias a mí Voltea a verlo, voltea a verlo Y ahí está Yo te salvé a verlo Lo mordieron ¿Qué es esto? Oh, dead right? You think Sam gives a shit? Fuck Here they come Oh, you sit tight I got this Better grab some gear Sounds like there's a lot of them out there Better grab some gear Hermano en Cristo No, eso se va a estar muy fácil, señores. No voy a joder con todos. No voy a joder con todos. No voy a joder con todos. No voy a joder con todas las balas aquí. ¿Crees que sea de tiempo? Cool. No voy a joder con todos. 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 Eso estuvo rápido. Oh my god. No voy a joder con todos. No voy a joder con todos. No voy a joder con todos. No voy a joder. No voy a joder con todos. 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 No voy a joder. No voy a joder con todos. ¿Eres las balas? A esto Es como la recompensa el hijo de su madre Vaya valio verga señores No Que verga es eso oh my god vieron eso Nah Nah se esta pasando de reata wey Oh los tengo que matar antes de que se acabe el tiempo Hermano eso pudo haber colapsado todo el perro edificio y yo aquí de Chile Carlos ¿Estás bien? No estoy aún cerca Pero al menos está terminado Estoy volviendo La vacina es un real Bien ¿Estás ido a algún lugar? De verdad ¿Qué crees que vas a hacer? La ciudad está empezando a ser microvavada Vamos, hombre Llega al gobierno Dicen que hemos encontrado una cura ¡Eres deslizados por tiempo! El gobierno le va a valer verga señores ¡Eres deslizados por tiempo! Tranquila hija, tranquila ¡Ah! ¡Ah la verga! ¡Oh! 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 Obviamente a este güey le gusta, cabrón. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda, cabrón? ¿Qué mierda, cabrón? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Mi amiga dormida, cabrón. Mi amiga dormida, cabrón. No sobrevivirás si permaneces en la ciudad. ¿October 1st? ¡Mi cumpleaños, güey! En mi cumpleaños va a caer la pinche granada. ¿Por qué me dieron esa pistola? ¿Nimby, esa pistola es buena o la tiro a la chingada? ¿Qué será? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? O sea, no está tan insana como... como esta, ¿no? ¿Dónde está la otra pistola? Como la Samurai Edge, pero... la otra es la normal, la de siempre. Y la otra es la de ráfagas. ¿Entonces prefieres que uses la de ráfagas? ¿Me llevo más la de ráfagas? ¿Entonces dejo la que ya traía? ¿Entonces dejo la que ya traía? Es que digo por cuestión de daño, no sé que sea más fácil. La Samurai Edge estaba muy bonita, pero hace mucho daño, ¿no? Aunque es que, ¿sabes? Algo me gusta, ¿no? Sí, sí la voy a dejar. El pedo es que... O sea... Espérame... Es que... La cosa con esa... Es que... Tengo la mira. Tengo la mira y el silenciador y la verdad es que soy más... O sea, se me hace más fácil, este... Apuntar con esta. ¿Qué tenemos ahora? Caja. Eh... Ahora sí ya podemos abrir todo. ¿Las mejoras? Sí, las mejoras. Ya podemos abrir todo, señores. Pero... ¿Les parece si abrimos... Todo? De que tal cual, todo. Buenas tardes, Sonshine. Te salvaste mi vida. No estoy seguro de que no lo hice. Eso fue todo Carlos. Te llevó aquí y te trató de él mismo. Un maldito. ¿Dónde está? He ido a la infancia. Barra ha compilado la vacina, suficiente para dar la ciudad de la esperanza. Él cree que puede hacerlo de él mismo. Voy a después de él. Espera, ¿viste el broadcast? Se van a golpear a la ciudad de cielo alto. Estoy tratando de acompañar a alguien, alguien con la aceleración, para detenerlo. Deja esta maldita a él. Él es profesional. Así que soy. No te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas... No, 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 no. Aracate. Creo que no estoy hablando a ti de eso. La vacina de guardia es en la zona, detrás este hospital. He perdido contacto con Carlos, así que espérate problemas. ahora sí se viene lo chido haz de cuenta que vamos a ver por hoy muchachos ya sólo por hoy ya sólo vamos a abrir eso o sea todas las creo esperemos que no porque la verdad si me dan mucho mucho caster para mí el maletín descuiden y envía esto hoy de la mag me van a dar una pinche metralleta que se me hace que es la que está ahí metida nimby seame muy honesto hay hunters aquí con la y el o no hay qué bueno qué bueno eso me alivia bastante porque mi plan de ahorita y y aguantate Muchachos Sáquenle clip a eso, por favor O pongan una marca por ahí, extraña Gracias, Fer Qué mamadísima Me pasé de lanza Se le vio un pendejo eso, ¿no? ¿Es solo uno? Pues esperemos que solo sea uno Porque neta que no, hombre Estuvo bien insano eso Yo sí me saqué un susto Oigan, pero por ejemplo Los hunters se están atacando a los zombies ¿No? Entonces como que se atacan entre Putadas, o sea, como Entre esas mismas, este ¿Cómo decirlo? ¿Entre los mismos virus se atacan a sí mismos? ¿Aquí había un...? Ah, estoy vivo muerto Sé que es para allá abajo Sé que es para allá abajo, pero... No, 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 no Me dicen que acá falta algo Me dicen que acá falta algo No hay copito, una disculpa Si me voy hacia allá Llego, ¿no? Bueno, antes de eso Zombies en esteroides Inga tu madre El único lugar donde he visto zombies en esteroides Es en el Dead Island 2 En esa madre Para que veas si hay zombies con esteroides ¿Qué? ¿Un zombie todavía vivo? Ah, se van a parar todos, ¿verdad? Hijos de perra ¡Mumilos! ¡Ja! ¡No! ¡No! Me sale que la ganzúa Ya la puedo tirar ¿Será que realmente Ya abrí todo? ¿Qué opinan ustedes? ¿La tirarían ya? Me sale que está desechable O sea, como si ya Realmente hubiéramos terminado Con el uso Ok ¿Seguros? Es que tengo miedo de que la ocupe En un futuro Ay Dios, ¿por qué se me ponen la cola Dile a todo lo que da en la pantalla Yo confía en ustedes Ok Su puta madre Y qué balas ocupa esta Oh, son las que traigo Son estas Pues sí, ¿no? Yo pensé que era mag De... No sé Alguna metralleta Que me iban a dar La que está súper chetada De Umbrella ¿Por qué está muy chetada? ¿Ese es el arma más chetada De todo el juego? ¿Cuál es el arma más chetada De todo el juego? Dice que aquí no he investigado todo No sabía ¿Cómo salgo de aquí, güey? ¿Para dónde voy? ¿Qué? Las ovejitas de gato de Leon ¿Cómo este güey no le hacen daño? Ah, eso tiene que ser racista A ver Entonces el arma más rifada Es esta, ¿no? Esta que dice pistela M.U.P. No juega a hierba azul ¿En serio? El rifle de asalto Con todas las balas Jill tiene muy poquito espacio Pero súper poquito Súper, súper El lanzacohetes También se ve bien chetadísimo Bueno, vamos a guardar aquí, muchachos Vamos a dejarle por hoy aquí, muchachos La verdad está Bastante interesante el jueguillo Está bastante interesante el jueguito Nunca lo había jugado Está curioso La verdad no sé cuánto me falte Pero bueno Estaremos dejándolo aquí por hoy Espero les haya gustado acompañarme A este episodio de Resident Evil 3 Que básicamente serán dos episodios Porque pues se cortó el primero Pero bueno ¿Qué les digo, no? Nos vemos, nos vemos Nos vemos aquí Mañanita o despuesito Para acabar este juego ¿Qué les digo, no?